Ah, mire, vamos a ir a ver al mirador. Ah, qué lindo. Ah, vamos, perdón, Dios. Vamos a ir al mirador. Vamos a llevar a la tía Chávez para allá. Capela, ¿verdad, tío? No, Capela, nos vamos a llevar, vamos a cargar. Pablo, nos lo trajimos de bastón. Ah, ¿cómo es eso? ¿Qué es el mirador que va a ir? Otro, otro van a ir. Ah, sí, sí. Salimos de la casita, una casita, una cabaña. Entonces, encontramos el palo, pero ya buscamos el palo. La Pascua, la Pascua, aquí está la Pascua. Ajá, ajá. Ahí hay nísperos, ¿verdad, Amada? Ay, qué rico. Lleno de nísperos. Ahí está la casa, mire, 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 mire. Mira, hay pura madera, mire. Igual Estados Unidos. Mire. Mira, mira los estados. Miren el chinchia que está tirado, ¿verdad? Un poquito. Un poquito. Sí. Mire ahí como una colonia, mire. Un patinito. Ah, la Pascua, la chinchia. Sí. Esa carretera es la que conduce para Chikacahuá. ¡Ah! ¡Ay, sí! Es que una bajada así en las subidas. ¡Una bajada así en las subidas! ¡Ah! ¡Una bajada así en las subidas! ¡Ah! ¡Achicacao! ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Qué le hicieron? ¡Adelante en agua-late! ¡Panavá! ¡Qué bonito! Lo que es aquí es Panavá. ¡Mira el señor que lleva su carga! ¡Café, Panavá! ¡Qué bonito! Una bola llevaba así de las copas... ¡Piedras! ¡Papé! ¡Ajá! ¡Qué rico el aire! ¡Ajá! ¡Sabron! ¡Está grabando! ¡Ay, sí! Cada pedacito lo voy a ir. ¿Vale, Poboyuto? Ah, sí, lo puedo yendo